¡Bienvenidos a un sorteo más el día de hoy, viernes 22 de diciembre del año 2023! El reloj está marcando las 13 en punto de la tarde, te saluda Charlyn Walter. Nuevamente te llevamos la alegría, la diversión y la suerte en compañía de Francini. Buenas tardes Charlyn, buenas tardes a todos nuestros jugadores. También nos encontramos con la presencia de nuestra auditora y notario, quienes están para dar fe y legalidad de todos nuestros sorteos. Ahora es momento de iniciar la diversión y conocer el número ganador para Juga3. Espero que tengas tu boleto naranja en mano. Vamos a conocer los tres dígitos que forman nuestro número ganador. Tu primer dígito es... El cero, segundo dígito, atento. El seis, tercer y decisivo dígito. El cinco, número favorecido para Juga3 es el 065. ¡Felicidades! Ahora se llegó el momento de jugar a lo Catracho. Espero que tengas tu guía Catracho en mano. Vamos a conocer los dos números favorecidos para esta tarde. Tu primer número ganador, su primer dígito es... El siete, segundo dígito. El nueve, primer número ganador, setenta y nueve con su Catrachada, Chinche. Segundo número ganador, su primer dígito es... El dos, segundo dígito. El siete, segundo número ganador, veintisiete con su Catrachada, Trompo. Los números ganadores para premiados en esta tarde son... Posición uno, setenta y nueve. Posición dos, veintisiete. ¡Felicidades! Ahora se llegó el momento de pegar y ganar y conocer tus tres números afortunados para esta tarde. Atento, tu primer número ganador es... Sesenta y dos. Segundo número afortunado, doce. Tercer y decisivo número ganador, este es el cero siete. Los tres números ganadores para Pegatres son... Sesenta y dos, doce y cero siete. Muchas felicidades. Ahora, decime vos qué soñaste porque lo vamos a hacer realidad en Diaria con Charlene. Gracias, Franchine. Espero que tengas tu boleto en mano porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Pero antes, querido jugador, te recuerdo que puedes seguir jugando en esta Navidad desde la comodidad de tu casa en Noto.hn. Si aún no te has registrado, regístrate y al hacer tu primera compra te estaremos dando un bono de cincuenta lempiras en Noto Saldo para que puedas jugar veinticuatro siete desde la comodidad de tu casa. A jugarse dicho con Noto donde quiera que estés. Viene tu primer dígito para Diaria y este es... Atentos. Este es el seis. Segundo dígito, suerte. Porque este es el tres. Número favorecido para Diaria es el sesenta y tres con su símbolo de sueños, Coco. Pero si estás esperando a la esfera ganadora de Multiex, te deseamos muchísima suerte. Esta es... Atentos. Tres X. Recuerda, tu premio se multiplica por tres en Diaria, pero si sos jugador para más uno, te deseamos muchísima suerte. Espero que tengas ese boleto en mano porque el número favorecido es... Suerte. Este es el ocho. Número favorecido para Diaria es el sesenta y tres con su símbolo de sueños, Coco. Para Multiex, tres X y para más uno, sesenta y tres, más ocho. Felicidades. Nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos esos jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. Y los esperamos en nuestro sorteo de las nueve en punto de la noche. Y recuerda, jugar se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. Déjame la vida. Loto. Loto. Gracias por ver el video.